Hoy, en Historias Oscuras de la Fama, hablaremos de la creadora de la muñeca Barbie. Cómo a pesar de haber sido la persona más influyente de los últimos tiempos, terminó siendo despedida y demandada por su propia empresa. Además, cómo Roberto Carlos perdió una pierna cuando tenía 6 años en Brasil. Y por último, la maldición de los Figueroa, donde te platicamos cómo Joan Sebastián perdió a 3 de sus hijos y un sobrino. En esta serie de videos semanal te contaremos anécdotas que son desconocidas para la mayoría de sus fanáticos y pueden involucrar cualquier tipo de historia. Esto es Intensa Estudio, regálanos un like y suscríbete para ver más contenido así. ¡Comenzamos! Retomando las historias de todas las personas que estuvieron involucradas en el juguete más emblemático de todos los tiempos, la historia de Barbie no es precisamente de color rosa. O al menos la de su creadora, Ruth Handler, la mujer que revolucionó la industria de los juguetes en Estados Unidos y que cambió para siempre el recreo de las niñas. Gracias al nuevo concepto de muñecas, levantó un imperio conocido como Mattel, en un mundo dominado por los hombres durante la década de los 60s. Independientemente de que nos guste más o menos Barbie para fines lúdicos, Ruth Handler seguirá siendo una inspiración como ser humano, empresaria y gran visionaria de su tiempo. Handler y su socio de negocios, Harold Matt Madson, formaron una compañía pequeña para fabricar marcos. Más tarde, ellos empezaron a utilizar piezas en el proceso industrial para hacer muebles para casa de muñecas. Los muebles eran más provechosos que los marcos para retrato, y se decidió concentrar en la fabricación de juguetes. La primera gran venta de la compañía fue el Uka Doodle, un ukelele de juguete. Antes de entregarse a la creación de Barbie, Mattel fabricaba marcos de fotos, casas de muñecas, que elaboraban con la madera sobrante. El futuro de Ruth cambiaría durante un viaje a Suiza, cuando Ruth descubrió un peculiar maniquí de pequeñas dimensiones, nunca antes visto en Estados Unidos. Al parecer, la figurita de 27 centímetros era un artículo para adultos, con el pelo sedoso, la mirada provocativa y unas curvas bastante pronunciadas. Su nombre era Lily, y le hizo pensar en una nueva oportunidad de negocio. Los diseñadores de Mattel habían rechazado la idea, pues consideraban que aquella estética adulta de Lily iba a ser un impedimento para que las pequeñas se identificaran con la muñeca. Seguían aferrándose a la obsoleta premisa de que las niñas soñaban con ser mamás, por lo que había que seguir enfocándose en el mercado seguro, la fabricación de cochecitos, biberones y bebés de plástico. Sin la bendición de los otros integrantes de Mattel, encargaron a la empresa japonesa Kokusai Boeki Company la fabricación del primer lote. Todo estaba perfectamente detallado y especificado, solo que los nipones cometerían un error. Habían pintado los ojos rasgados, y aunque sería un rasgo muy exótico, las niñas necesitaban referente cercano de belleza. Por esa razón, Ruth devolvió las muñecas a la fábrica para que corrigiesen dicho error. Tras recibir correctamente el pedido, los Handler se presentaron en la Feria de Juguetes de 1959 en Nueva York. El proyecto había sido todo un éxito. La muñeca había cambiado la mentalidad de toda una generación. El éxito de la creadora de Barbie precedió al feminismo corporativo, y aunque ser mujer también implicaba un muro en su carrera profesional, no se dejaría intimidar en aquel viejo mundo donde los hombres llevaban las riendas empresariales. En ese momento, se presentaron en la vida de Ruth grandes problemas, que bien pudieron arruinarle su carrera profesional, su reputación y terminar con su vida. En 1970 fue sometida a una mastectomía, después de que los médicos le detectaran cáncer de mama. La empresa que había fundado tuvo dificultades en los años setentas. Ella, junto con su esposo, abandonó Mattel, y Ruth fue acusada incluso de fraude, por lo que fue condenada a realizar trabajos comunitarios. Pero afortunadamente, la depresión no mermó su iniciativa creadora, sino que su enfermedad le inspiraría para ayudar a otras mujeres. La madre de Barbie crearía las primeras prótesis mamarias, para que todas las afectadas pudieran sentirse mejor con ellas mismas, después del traumatismo que implica la extirpación de un seno. Se decidió por esa línea de negocios después de ver que no había ofertas realistas y de calidad de ese tipo de prótesis en el mercado. La empresa se llamó Ruth Ton, y funcionó con éxito durante muchos años, aunque nunca alcanzó el éxito de Mattel. Como ella lo mencionó en diferentes entrevistas, el cáncer de mama destruyó la confianza en sí misma. Mi propia imagen se rompió en pedazos. Quería mantener mi feminidad en un mundo de hombres. Aparte de su carrera empresarial y de marketing, Ruth también se dedicó a la escritura, habiendo escrito la película Barbie and the Rockers de 1987. En sus últimos años, los Handler vivieron una vida tranquila en California, hasta la muerte de Ruth en 2002, por complicaciones derivadas de una operación de cáncer de colon. El verdadero nombre de Roberto Carlos sería Roberto Carlos Braga Moreira, quien actualmente tiene 80 años y es reconocido como uno de los principales representantes de la música popular brasileña y la balada romántica en Sudamérica. Es, además, un cantautor con una trayectoria de varias décadas. A lo largo de toda su vida se han hablado de muchas cosas acerca del artista, entre ellas cáncer, muerte y trastorno obsesivo compulsivo. Cabe recordar también que tristemente perdió a tres de las mujeres más importantes de su vida. Eso lo llevó a una profunda depresión y a querer dejar de cantar. Sin embargo, siguió con su exitosa carrera y ninguno de todos los obstáculos lo alejaron de los escenarios. Asimismo, cabe destacar que su salud jamás lo acompañó del todo al ídolo debido a la discapacidad que aún muchos desconocen. Fue precisamente a los seis años que el cantautor más famoso de Brasil tuvo que ser amputado de su pierna derecha, tras vivir un accidente. De acuerdo con uno de sus biógrafos, en ese entonces Roberto Carlos era solo un niño tímido y retraído. Tristemente, el destino lo obligó a convertirse en un ser fuerte cuando, jugando a la estación de tren de su pueblo, en un instante fue atropellado por una locomotora a vapor. A partir de ese día, el cantante llevó muletas durante un tiempo, hasta que posteriormente lo llevó a una prótesis permanente. ¿Ya conocían la discapacidad que tiene Roberto Carlos? La noche del domingo 9 de abril se confirmó la muerte de Julián Figueroa, quien es hijo de Maribel Guardia y del fallecido Joan Sebastián. Tras la noticia en redes sociales, tomó fuerza una teoría en la que se asegura que pesa una maldición sobre la familia del poeta del pueblo, ya que a lo largo de los años, el intérprete de Julián Figueroa y sus herederos han tenido que lidiar con severas situaciones adversas como enfermedades y muertes trágicas e inesperadas. Como es de conocimiento del público, Joan Sebastián fue diagnosticado con cáncer en los huesos a finales de la década de 1990. Y aunque se sometió a un tratamiento para controlar la enfermedad, en el 2007 el monstruo, como el cantante se refería a su enfermedad, regresó y a la postre dicho padecimiento fue mermando su salud hasta que en el 2015 le quitó la vida. En el año 1997, José Manuel Figueroa tuvo un fuerte accidente automovilístico en el que estuvo muy cerca de morir. No obstante, en dicho episodio, quien sí perdió la vida fue su entonces novia Liliana Elizalde, lo cual dejó marcado para siempre al hijo del rey del jaripeo, quien en diferentes ocasiones ha ofrecido detalles de este oscuro pasaje de su vida. Además de tener que lidiar con el cáncer, Joan Sebastián también tuvo que sufrir el dolor de enterrar a dos de sus ocho hijos. El primero de ellos fue Trigo Figueroa, quien tenía tan solo 27 años de edad. Perdió la vida a causa de un impacto de bala. Los hechos ocurrieron en agosto del 2006, tras un concierto del Poeta del Pueblo. Y según se sabe, una multitud de fanáticos quería acercarse al cantante, pero su hijo y otras personas intentaron resguardar al intérprete de hasta que amanezca. No obstante, un sujeto sacó un arma y comenzó a disparar alcanzando la humanidad de Trigo, quien perdió la vida en el lugar. En 2010, Joan Sebastián enterró a su hijo Juan Sebastián, quien también murió por heridas de arma de fuego y hasta donde se sabe, el joven acudió junto a un grupo de amigos a un conocido bar de Cuernavac, donde de manera injustificada se le negó la entrada, lo cual derivó en una discusión que rápidamente subió de intensidad. Y personal de seguridad del establecimiento habría accionado sus armas contra el hijo del famoso cantante. Además de esto, después de la muerte del rey del jaripeo, fue en enero del 2019 cuando los integrantes de la dinastía Figueroa vivieron momentos de angustia al enterarse de que Hugo, sobrino de Joan Sebastián, había sido secuestrado en la plaza de toros La Aurora, ubicada en Tarimbaro, Michoacán, durante un espectáculo de jaripeo. En esa ocasión, los integrantes de la dinastía Figueroa hicieron a un lado sus diferencias para despedir a uno de sus integrantes. Esa misma madrugada se supo que el cuerpo de Figueroa había sido encontrado en la carretera de Michoacán con impactos de bala. Como se mencionó antes, fue en la noche del 9 de abril cuando se dio a conocer la inesperada muerte de Julián Figueroa, quien estaba a pocas semanas de cumplir 28 años de edad. Fue la madre del cantante y actor Maribel Guardia quien dio a conocer que la causa de muerte del también hijo de Joan Sebastián fue un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Cabe señalar que diversos medios especializados han referido que el joven experimentaba una fuerte depresión de la cual no podía salir. Además, sumándole que hacía unas semanas había padecido de COVID. Y bueno amigos, esto ha sido todo por el día de hoy. Regálanos un like, además de mucho amor, en la caja de comentarios. Esperamos oír de ti. Esto es Intense Studio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!